Ni una ráfaga, el infinito silencio y la quietud perturbaban en el mar que Evaporaban las rosas, los perfumes de sus almas para que los recogieras En aquella noche mágica, para que tú los gozases, sus últimos alientos se exhalaban Como en una muerte dulce, como en una muerte lánguida Y era una selva encantada, y era una noche divina, llena de místicos sueños y claridades fantásticas Fue aventura, fue desgracia, me condujo aquella noche hasta el parque de las rosas Que exhalaban los suspiros perfumados de sus alemas Ni una hoja susurraba, no se oía una pisada Todo mudo, todo en sueños, menos tú y yo ¿Cuál me agito al unir las dos palabras, menos tú y yo? Qué tristezas irreales, qué tristezas extrahumanas La luz tibia de sus ojos, leyendas de amor relata Qué misteriosos dolores, qué sublimes esperanzas Qué mudas renunciaciones, expresan aquellos ojos Que en la sombra fijan en mí, su mirada Aleja, Aleja 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 Aleja